Dueño del aire que respiro, del dolor que soporto y también del corto sopor que proporciona cada suspiro, suspenso y aroma denso aspiro, admiro desde este lugar la ciudad como un fino lienzo incomprensible y despiadada a veces pienso más desde el comienzo cluna para este niño indefenso, enamorado de la luna y propenso al desquicio lunático mi gentilicio, por fortuna solo cuento con un vicio el placer de desobedecer buscando beneficio difícil cuando se vive entre edificios leyes, normas y prejuicios necios al servicio del sistema y sus negocios impreplicios estas calles reconocen mis inicios y mis pasos, mis trazos en sus paredes son indicios de inconformidad, gritos que desahogan libertad y orden, eslogan de la ciudad, el caos y el suplicio aún así sigo en pie sobre este campo de guerra que encierra sueños de Gaitán y de Salombe tierra de música, color, sabor y magia de alegría que contagia del calor humano en el frío del altiplano, tierra de poetas, pintores, científicos, líderes populares, artesanos, mis paisanos, ciudad de todos y de nadie, capital universal de la diversidad y de constante lucha ante la adversidad del tiempo y la barbarie personas sin privilegios de universidad crecen a la intemperie dueños del aire que respiran del dolor que soportan y sin embargo un gran amor hacia la vida gente inocente sumergida en el distrito de la libertad fingida de la propiedad privada la desigualdad, el hambre, el desempleo, la pobreza planeada y estratégicamente estratificada a caudal a las masas, agazapadas, tras las barandas, alaban a la maldad barajan cartas marcadas, arrancan almas, al azar hasta acabar hartadas más jamás sabrán amar a la pachamama, hermosa dama, naturalmente salvaje vestida de verde, traje, ahora de luto y maquillaje su carisma denota que no es la misma, su linaje se perdió en las calles grises de esta urbe de la mentira y el cansancio, del trabajo y la rutina, del estrés estremecedor de la presión social, la corrupción, la contaminación, el fraude la televisión, las drogas y la música bailable la mala educación, la manipulación, la fuerza pública, el delito y más mitos de la metrópoli ciudad brillante y cosmopolita de insólita belleza Bogotá, tierra encantada, majestuosa y despreciable al mismo tiempo pero no tiene la culpa, yo también le veo cansada y la odio pero no la cambio por nada, me acostumbré a sus calles frías, a su gente a las lomas del sur oriente y su particular aroma Bogotá, sus barrios y sus esquinas Bogotá, sus parches y su adrenalina Bogotá, Bogotá, sus parches en las esquinas Bogotá, Bogotá, sus parches y su adrenalina Bogotá, 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 Bogotá Bogotá, mi city Da por que me llevo